Desde la ciudad incontrastable Hualcayo, para todo el Parú, aquí está, en el canto de tu corazón, que te encanta con amor, Brenda Laureano. Y con producciones, Tesoros del Perú Internacional, y grabando en Estudios, Cine Master. Voy a demostrarte que soy capaz, de adorarte, acariciarte. Y muchas cosas más, voy a demostrarte que soy capaz, de ir a buscarte para llevarte, a mi nidito de amor. Una linda melodía, una hermosa composición, hecho con sentimiento. ¿Por qué me enloqueces con tu mirar? Más, ya no puedo controlar, este sentimiento. Más, ya no puedo olvidarte, de mi pensamiento. Voy a arriesgarme a quererte, aún sabiendo que eres prohibido, mi cuerpo anhela contenerte, mi labio quiere estar que una mordida. Voy a arriesgarme a quererte, a bailar, a bailar, a gozar, me las ganas. Por Buenos Aires, para el súper increíble, Rodrigo Pérez, con un venso amor, Jaime y Gladys. Que sigan bailando, que sigan gozando, una vueltecita más. Si es que te gusta mi locura, te gustará mucho más mi ternura, si llegarás a probar mi besito, querrás que te entregue todo poco a poquito. Si es que te gusta mi locura, te gustará mucho más mi ternura, si llegarás a probar mi besito, querrás que te entregue todo poco a poquito. Para los solteritos más codiciados, Javier y Gerardo López, su linda madrecita, a balia soto, siempre por Yunguy. Y para ti, hermanita del alma, ya que limpio, por Chisque, tu amiga de hoy y siempre. Y así llegamos a Cosas, Virca, Baños, Santa Cruz, arriba Santa Catalina. Cosas, Virca, Baños, abs.